Vamos a enviar un saludo allá para los grandes amigos de Norte Carolina y todos los amigos allá de Pensilvania también, allá para el amigo Chipil, también para el amigo Pedro Orozco allá en Houston, Texas, y para ustedes este bonito tema. Todo el llanto de mis ojos se ha secado y ya no puedo llorar más. Mis labios se han cansado de llamarte porque no vienes, ¿de dónde estás? Las palabras más hermosas de cariño, solo en tus labios yo las doy. No sé si en verdad tú me querías o te burlabas solo de mí. A todo el mundo le pregunto si me han visto y la respuesta no me da. Yo no sé con qué diablos te has metido porque no vienes, ¿de dónde estás? Las palabras más hermosas de cariño, solo en tus labios yo las doy. Yo no sé si en verdad tú me querías o te burlabas solo de mí. A todo el mundo le pregunto si me han visto y la respuesta no me la das. Yo no sé con qué diablos te has metido porque no vienes, ¿de dónde estás? No sé con qué diablos te has metido.